este pino representa el este de los ángeles carnal hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy nos encontramos en el este de los ángeles así es el día de hoy nos encontramos en uno de mis lugares favoritos del este de los ángeles nos encontramos nada más y nada menos que en el pino donde se grabó la película sangre por sangre así es aquí andamos visitando el pino aquí vamos a andar un rato vamos a visitar varios lugares donde se grabó la película sangre por sangre así mis amigos acompáñenme este pino representa el este de los ángeles carnal así es amigos hoy andamos aquí en el este de los ángeles disfrutando el famosísimo pino así es como se mira hoy en día aún sigue de pie después de más de 40 años aquí vamos a estar un rato desde acá también se puede alcanzar a ver el panteón allá donde grabaron la escena donde cerraron a juanito desde acá también se puede ver así es que nos despedimos del pino y ahorita nos miramos aquí en el este de los ángeles vamos a visitar varios lugares donde grabaron la película así es que nos despedimos del pino y ahorita nos miramos aquí nos encontramos en el famoso callejón la vida es un riesgo carnal este es nada más y nada menos que el callejón así es como se mira en el año 23 fíjense los muestro bien así es amigos es el famosísimo callejón de la película sangre por sangre aquí se grabaron esas escenas y miren aún todavía tienen gallos aquí arriba aquí están los perros emplumados de louis cuidándonos están los emplumados de juanito miren así es como se mira el este de los ángeles vamos a seguir caminando aquí en el callejón un rato vamos a caminar un poquito más porque la verdad que está muy muy abandonado este callejón aquí está el callejón así es como se encuentra hoy en día ya me salieron los perros aquí van a mover pero este es el callejón amigos este es el mismo callejón aquí es amigos volvimos aquí al este de los ángeles volvimos aquí a este lugar un lugar muy famoso por la película hay muchos perros la gente aquí así es amigos aquí andamos caminando donde grabaron la película sangre por sangre aquí llegamos al lugar donde está la barbería donde el nico se iba a cortar el pelo con el jesse así se encuentra hoy en día la barbería déjense los muestro para que vean cómo se encuentra en estos días jesse necesito un corte homies ¿cuándo? mañana a las 11 así se encuentra en el 2023 así es amigos aquí seguimos aquí en la puerta ahorita aquí nos encontramos en la calle César Chávez vamos a caminar un rato aquí por donde andamos pasando el micro se acuerdan cuando el micro les decía el este de los ángeles ya está atascado aquí es aquí mero andamos caminando el día de hoy en el este de los ángeles aquí es el día de hoy aquí es el día de hoy aquí es el día de hoy No han cambiado nada en este de Los Ángeles Y me igual Y andamos caminando por la calle César Chávez Aquí se encuentra actualmente la calle César Chávez Míganme, ahora creo que la están reportando Aquí andamos mis amigos Chinga, oís Los Ángeles ya está rasgado Si no, los ilegales brotan por donde sea Guatemala, El Salvador, Ecuador, Panamá La capital del mundo es Los Latino Aquí nos encontramos en la calle Indiana Aquí es donde venía correteando a Paco y al Miclo Aquí es donde venía correteando a la policía Después que se quebraron a la Spyder Aquí andamos mis amigos Tengo una sorpresa, esos pinos llegan a la Indiana, Holmes Así es mis amigos, llegamos a otra parte de la película donde se grabó otra escena Allá atrás tenemos al famosísimo pino Y aquí es donde se paró el Miclo, miren, chequenle Allá tenemos al pino atrás Acá estamos en la César Chávez y la Lorena Aquí seguimos amigos, déjense los muestro bien Así es amigos, el día de hoy andamos visitando algunos lugares donde se grabó la película Sangre por Sangre Aquí andamos en la Lorena y la César Chávez Y allá tenemos de fondo al famosísimo pino Todavía sigue Después de 40 años, más de 40 años Todavía sigue representando el este de Los Ángeles Acá fue donde Cruzito le compró el Tamal al Miclo Todavía sigue Siempre tuve ganas de comprarme un Tamal aquí de este restaurante Y ahorita aquí entramos aquí para comprarnos uno Para probarlo, a ver qué tal, a ver si están buenos Miren mis amigos, el Tamal también yo para probarlos, a ver si están tan buenos Es lo mejor que he tragado en 9 años, vato loco Bueno mis amigos, aquí terminamos con este video Si les gustó no se olviden de dejar su like Y suscríbanse a mi canal Aquí desde Islos, con el pino de fondo nos despedimos Saludos amigos, saludos Bueno mis amigos, aquí nos despedimos Desde el este de Los Ángeles De Los Ángeles para el mundo Así nos despedimos Saludos, saludos 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 Saludos, saludos